Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras, compañeros diputados. Reconozco el esfuerzo del Senado de la República para incluir las voces de las distintas fuerzas políticas en un dictamen de esta relevancia. La iniciativa tuvo su origen en esta Cámara y se turnó a la colegisladora. Ellos ejercieron de manera plena y soberana su derecho constitucional para proponer modificaciones. Me refiero específicamente a la modificación a la fracción octava del artículo 27, referente a la atribución de la Secretaría de Gobernación a ser la dependencia reguladora de los programas de comunicación social y publicidad, así como las relaciones con los medios masivos de comunicación. Aplaudo que se hace con la intención de promover contenidos de calidad, la participación ciudadana, de promoverla desde luego, y de que se promueva la cohesión social nacional a través de la cultura, el arte, el respeto y la cultura de los pueblos indígenas. Desde luego, la historia, la ciencia y la tecnología, así como la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos del Estado en las 26 estaciones de radio que tiene cobertura en casi la mitad del territorio nacional y en los seis canales de televisión nacional y en los seis canales de televisión de cobertura en todo el país. Tengo la certeza de la relevancia de los contenidos accesibles a todos como parte central en la formación de ciudadanos críticos, participativos y competentes. Confío en que la propuesta, que estoy seguro, hoy se aprobará, va a fomentar que los medios masivos de comunicación estatales contribuyan al desarrollo de México con calidad y contenidos que compitan con los medios particulares. El nuevo gobierno, en su relación con los medios públicos, garantizará los principios constitucionales de independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas, culturales, de acuerdo con nuestra Carta Magna. Sin duda, compañeras y compañeros, esta nueva forma de organización del gobierno, de organizar sus instituciones, corresponde con los compromisos de campaña, pero corresponde fundamentalmente con los mandatos y con el mandato ciudadano. Los mexicanos votaron por un cambio, votaron por una transformación, y esta es la transformación que se está iniciando para construir el andamiaje indispensable que mejore las condiciones de vida de todos los mexicanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias.